Esta fue la sede en Monterrey del Banco Nacional de México, hoy Banamex, ubicada en la calle Morelos, esquina con Galeana. Este banco nació en 1884, con la fusión del Banco Nacional Mexicano y el Banco Mercantil Mexicano, teniendo en su consejo administrativo a Porfirio Díaz, Rafael Dondé, José María Roa Bárcena, Indalesio Sánchez Gavito, Antonio Escandón y Nicolás de Teresa. No contaba con concesión oficial, pero gozó de la confianza de la clientela por la solvencia moral y económica de sus socios fundadores. Esta sucursal terminó de construirse en 1902, fue la primera institución de crédito en la ciudad.